Hola, mi nombre es Ana María Soto y quiero dar la bienvenida a una nueva edición de Bogotá CB. Hoy tenemos un especial acerca de uno de los eventos internacionales más emblemáticos en cuanto a caminabilidad que se llevó a cabo el pasado 15 al 19 de octubre en nuestra ciudad. Walk21 es una fundación internacional dedicada a apoyar y promover el caminar como transporte diario en las grandes ciudades. La organización realizó su primera conferencia internacional en Londres sobre ciudades caminables y desde entonces viene celebrando anualmente este gran encuentro internacional. Para la versión 19 de este evento, Bogotá fue escogida como la ciudad sede y es la primera ciudad en Sudamérica en ser anfitriona de este evento. Fueron en total 5 días de intercambio de conocimiento y experiencias en las que participaron 150 ponentes nacionales e internacionales. Tuvimos la oportunidad de conversar con Jim Walker, fundador y organizador de este evento, quien nos contó las razones por las cuales Bogotá fue escogida para realizar el evento este año. El objetivo de nuestras conferencias es que queremos estar conectados con la gente. Y así que hemos encontrado que este evento, justo en el medio de Bogotá, fue realmente la mejor experiencia para nuestros delegados, para que puedan ir a los hoteles, a los áreas de la conferencia, a los restaurantes y a los restaurantes para sentirse conectados con ellos. Lo que es genial aquí es que hay una real ambición para hacerlo mejor y mejor. Y así que se siente seguro, se siente bienvenido, se siente accesible, y se siente mejor, así que estamos felices de estar aquí. La mayor parte de la agenda académica giró en torno al tema de ciudades caminables, en el cual se destacó el panel de políticas públicas que construyen ciudad. Tuvimos la oportunidad de conversar con María Basilaco, vicealcaldesa de Viena, quien nos contó cómo percibe la caminabilidad de Bogotá, cómo se puede medir la calidad de un espacio público peatonal y cómo se pueden involucrar a los diferentes actores de una sociedad civil para construir un espacio público compartido. Bueno, es mi primera vez en Bogotá, para empezar. Y yo estaba realmente impresionada por la escala de la ciudad. La ciudad es una gran ciudad, es rápidamente creyente, y lo que puedes ver es muchas construcciones de trabajo que están engras, para transformar las calles en lugares para las personas. As a matter of fact, in front of the theater, where the conference is being held, is a pedestrianization project. I took the time yesterday to walk all the way along, and as you can see immediately how much it needs to connect historical squares, to connect shopping streets, to connect places where so many people walk each and every day, to make them destinations, but to also make them not only places of transition, but also places where people love to stay, relax, spend a little time, and then continue. For me, a good public space is this place, it's a place where you can take your children out in the afternoon, and where you will be able to let them move around freely, and run, and play, and have fun. If you see people walking and holding the children by the hands, then this is for me an indicator Finally, we have the opportunity to talk with Nadine Yavet, director of the Defensoría of the Espacio Público, entity encarged by bringing the event to the city and who told us the actions that have been implemented to strengthen the navigability in our capital. We have been able to talk about the sede of Dr. Iván for the first time in the Comoamérica, as an example of the policies of the Alcantel Ruiz Peñalosa. The Alcantel Ruiz Peñalosa, since more than 20 years ago, soignó con un espacio público de calidad, donde la gente sea feliz. Un espacio público donde el peatón o el caminante es el protagonista en el campo. Entonces ha venido transformando la ciudad en un constitución de guerrilla de movilidad, como lo expuse ahora, con todos sus proyectos que van a estructurar, a tejer, a conectar la ciudad para poder dar unos espacios públicos de calidad. Bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este especial acerca de una de las conferencias internacionales más importantes que han llegado a Bogotá este año, WAP21. Recuerden que si quieren conocer más sobre lo que está pasando en nuestra ciudad, la industria de eventos internacionales, o ver más contenidos como este, pueden seguirnos en nuestras redes. Espero verlos en una próxima ocasión. ¡Chau!